Música Welcome queridísimos Leon Maniacos Espero que estén muy bien Sean todos bienvenidos a un nuevo review de One Piece Capítulo 824 del manga Y comenzamos con esta noticia que había impactado a todo mundo Y es que los revolucionarios han caído A pesar de que Luffy en estas viñetas se entera de que Dragon es su padre No muestra mucha importancia e interés por él Ya que dice que no se parecen y que su real interés está por su hermano Sabo Aquí se nos revela una noticia importantísísísísísima Y es que el CP0 junto a la marina llegaron a Báltigo Pero esta base ya había sido destruida con anterioridad por parte de Kurohige Luffy empieza a mostrar una cierta preocupación Pero Pedro le dice que no se preocupe porque si en el caso de que Dragon o Sabo hubieran muerto Ese hubiera sido el titular y no que la base de Báltigo habría sido destruida Luego de eso se nos da un cambio de escena y se nos muestra algo bastante gracioso Y es que el Sunny en cierta parte se está incendiando Y Chopper en ese momento le dice, oye Luffy no tengo ningún problema en que tú hagas la comida Pero es normal que la cocina esté en ese estado y ahí es cuando todo mundo se percata de que la cocina se está incendiando Pero en eso para el beneficio y la suerte de Luffy comienza a caer una lluvia que esta termina apagando el fuego Luego tenemos un cambio de escena en donde ya volvemos a Saw Y este monito variete le empieza a contar de que Carrot se había infiltrado en el Sunny junto a los Mugiwara a Wanda Así que la Mink Perro se entera ya de que Carrot ya ha zarpado junto a Luffy y los demás En eso se nos muestra una escena que al menos a mi parecer fue bastante impactante de cierto modo Y es que se nos muestra que Jack, si señores, Jack aún sigue vivo Y por las características de sus dientes se ha especulado mucho de que pueda ser un Gyojin En este caso un Tritón El asunto es que se nos muestra como sigue cayendo y se va hundiendo cada vez más Luego ya en algún país X tenemos a Kaido que está furioso, que está alcoholizándose, que está destruido Porque como si no fuera poco con lo que pasó de dos flamingos y que no pueden seguir con su negocio y su sueño De tener Gifters, que en este caso vendrían siendo una de las divisiones piratas bestias de Kaido Han destruido sus sueños Más encima se entera de lo de Jack, o sea imagínense lo furioso que está el Junko Dice también que conoce muy bien a Trafalgar Law y a Monkey D. Luffy Sabe muy bien que son de la peor generación Y que no porque hayan derrotado un par de Chichibukai van a sentirse tan importantes En eso también vemos como Kid Sí señores, uno de los principales Supernova está malherido y Kaido lo tiene enjaulado Luego ya en el barco de Big Mom se nos muestra por fin Por fin, por fin A mi personaje favorito Y el de muchos de ustedes Sanji Pierna Negra Por fin Que está conversando con John y sé cómo se llama Bueno, al menos no me acuerdo Y este lo está intentando convencer de que ya no se ponga tan chúcar o tan difícil Y que ya se una de una vez por todas a la banda de Big Mom Pero Sanji sigue indiferente y dice que él está ahí solamente para conversar Y que no saca nada con seguirle insistiendo Porque esas manos que él tiene solamente existen para cocinarles a sus amigos No a los que son capaces de dejar a un Nakama de lado y dispararle por la espalda Como lo hizo este granuja cuando le disparó por la espalda a Peckons Ustedes ya conocen esa historia El punto es que en eso llega Vito, otro de los personajes sirvientes de Big Mom A mostrarle la foto de la futura esposa de Sanji Lady Charlotte Purin En eso Sanji queda mirando la foto Y los ojos se le salen con los corazones de enamorado Y termina el capítulo Ay, 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 ay Sanji, Sanji, Sanji no cambia para nada Sigue igual de coqueto que siempre Pero vamos por puntos A ver, dentro de las conclusiones que yo quiero analizar De este capítulo puntualmente Me parece impresionante Jack O sea, por la dentadura que muestra cuando se está hundiendo Todo parece indicar que es un tritón Por lo que significa que no puede morir dentro del mar ahogado Sin embargo, como este tiene una fruta del diablo No le permite poder salir a flote Por lo que significaría que estaría, entre comillas, muerto Hasta que alguien por obra de magia O qué sé yo Lo pudiera rescatar y sacar de ahí Sí que es un verdadero cabronazo ese personaje Como se ha convertido en más fuerte que la misma muerte No muere con nada el cabronazo ese Pero por una parte mejor Para que llegue el momento en que se pueda enfrentar a Zoro Porque al menos yo quiero ver ese enfrentamiento Lo que me parece también interesante Y necesario de recalcar en este capítulo Es la indiferencia con que se tratan Dragón y Luffy Recordemos en unos capítulos anteriores Cuando Dragón no se preocupó absolutamente nada por Luffy Solamente mostraba preocupación por Nico Robbins Y en este caso Luffy le devuelve con la misma mano Solamente preocupándose por Sabo Y mostrando totalmente indiferencia ante su padre Yo no sé qué irá a pasar o qué pasará en realidad con estos dos Porque hasta el momento hay una indiferencia total entre padre e hijo Parece que ninguno de los dos tiene ningún interés en conocerse Ni siquiera en saber del otro Bueno, Oda al final quizás con qué sorpresa nos saldrá Y para el final, pero no menos importante Sí, hay que reconocerlo Lady Charlotte es bastante guapa A este personaje Yo cuando la vi en el momento que estaba leyendo el manga No la recordaba Pero después, haciendo memoria Y viendo algunos videitos por ahí Sí, me acordé que salió en la saga de los Gyojin Es esta chica que tenía un tercer ojo Acá en la frente Que por cierto, debe ser algún familiar de Tenchinhan No, no, hablando en serio Es bastante guapa Pero bueno, ustedes saben cómo es de Coqueto Sanji A él no le importa nada Se fija en las ming Se fija en las humanas Se fija en las sirenas Al final, todo lo que se mueva a Sanji le sirve En fin, chicos, yo quiero saber tu opinión de este capítulo ¿Qué te pareció a ti? ¿Está guapa? ¿Charlotte Pudín? No sé, ¿te gustó a ti? ¿Queruín? ¿Coqueto? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Déjamelo en la caja de comentarios Si te ha gustado el video, dale pulgar arriba Compártelo con tus nakamas Suscríbete para más videos de One Piece Y recuerda seguirme también en mis redes sociales Los links están como siempre en la descripción de este video Bebe Besos Abrazos a cada uno de ustedes Y nos vemos en una próxima ocasión ¡Yeehaw!